Gia, ah, 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 Gia, oye ¿Cómo suena ahí? Recuerdo bien cuando se burlaban de mi estilo rapero Decían, ¿a dónde vas con esa gorra de trailero? El panto a media nalga y tus tenis de enfermero El pez muere por la boca, así que les alzaba el dedo Y ahora ve, los bro, están todos toys Con su gorra de los Lakers sin saber de basquetbol Por favor, ya quítate el snapback Y no me hables del Super Bowl si no sabes que es un fullback Hoy el rap está de moda, espero que no tengan prisa Porque recuerdo las miradas que me echaban Por usar las gorras planas y abrocharme los botones Completos de la camisa Recuerdo bien aquellos tiempos cuando mami Me quemaba las camisas XL Y eso me duele Y ahora mamá te da dinero Pues el estilo rapero y los diseños si le mueven Mamá te quiere Me tocó vivir ese cambio repentino De la noche a la mañana Creando mi propio estilo de la noche a la mañana Vi que todos mis vecinos escuchaban rap Decían ser rapper desde niño Y no es cierto Pero ya estaban adentro Hablaban DC y no sabían que estaba muerto Rapeaban entre ellos Creían que eso era talento Y yo respirando hondo Y aspirando talento Recuerdo aquellos tiempos El rap no tenía internet Puesto todo lo rimabas Como Dios te vio entender Recuerdo aquellos tiempos No había pa' grabar CDs Pues los fines de semana Son quien te hacían MC Esperando siete turnos Solo pa' cantar dos tracks Tres horas de camino Pa' llegar a la ciudad Veinte pesos en la bolsa Y un concurso de freestyle Lo ganabas o ganabas En mis tiempos no había más Los Juan desde la seco Y un balón de americano Armando los tochitos Con mis flows del vecindario Problemas en la escuela Por este vocabulario Ya sabían que era rapero Cuando pasé a tercer grado Jamás fui chambelán Lo mío no eran los quince años Lo mío era perfeccionar Mi técnica en escenarios Juntarme con adultos Que no eran de mi barrio Y formar un criterio Como rapper mexicano Así fue como la jaula La dejaron abierta A los dieciséis Ya no era el mismo La prepa Fue la primera vez Que vi repleta mi libreta El tema ¿Qué es lo que pasa? Me hizo hacer una maqueta Me aferré ese sueño Era un chamaco muy necio Ellos jugando fútbol Y yo rapeando en los recesos Traían gente de fuera Y les volaba los sesos A la hora de rapear Era un payaso Después de mil intentos Mil errores Trece tracks Miré que los que estaban Ya no estaban en el rap Sonidos diferentes Empezó a modificar Con la excusa Que hoy en día Es sonar original Me tocó vivir Ese cambio repentino Yo seguí con mi CD Y aprendí lo que es un show Tropecé un montón de veces Y me levanté un montón En conclusión Quiero decir El rap ha sido mi destino El rap ha sido mi destino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.